En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios lleno de misericordia, que nos quiere purificar en el camino de la salvación, esté con todos ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la hiena. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtala y arrójala lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. También se dijo, el que se divorcia de su mujer debe darle una declaración de divorcio. Pero yo les digo, el que se divorcia de su mujer, excepto en caso de unión ilegal, la expone a cometer adulterio. Y el que se casa con una mujer abandonada por su marido, comete adulterio. En una ocasión, los discípulos dijeron, son duras tus palabras, ¿quién puede seguirlas? Y Cristo respondió, para los hombres es difícil, pero para Dios no hay nada que sea imposible. Y es de la mano de Dios que nosotros queremos seguir este camino de santidad. Es la mano de Dios, en este mes del Sagrado Corazón, que queremos que nuestros pecados, que a veces son rojos como la grana, lleguen a ser blancos como la nieve. Es preferible un sacrificio de purificación, es preferible por decisión propia, no por imposición de otros. Porque libremente adhiero en el seguimiento de Jesús, y me quiero convertir, que haga algún sacrificio antes que todo mi cuerpo se aleje del cuerpo de Cristo, de la Iglesia, y un día signifique mi exclusión a la invitación en la casa del Padre. El camino de la santidad, el anhelo de ser hombres y mujeres fieles a los pasos de Jesús, no siempre es fácil. Quisiéramos renovarnos nosotros hoy día en este gran anhelo de fidelidad. Que el camino de la fidelidad a Dios, entonces, no exento de sacrificios, lo tomemos por libre decisión, porque queremos ser santos como el único Dios que es fiel y santo, nos invita a seguirlo. A Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de Dios Todopoderoso, de Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los anime en el camino de la santidad.